Música Al Nicolás lo conozco hace muchos años porque cuando éramos chicos, en la época del colegio Bueno, y tocábamos juntos, teníamos un par de proyectos cuando éramos chicos también Bueno, luego cada uno tomó su camino, se puede decir Yo tuve mi banda acá en Chile y Nicolás se fue a Montreal a estudiar producción musical Y cuando él volvió a Chile, tenía varias ideas ya concretadas en términos de grabación Ya tenía como unas maquetas armadas de canciones como bien interesantes que me las mostró y me gustó mucho Y bueno, y fue el momento en que quisimos empezar a hacer esto como proyecto serio Empezamos a grabar estas maquetas, a componerlas, a desarrollarlas enteras Grabarla y producirla nosotros mismos Y bueno, y donde salió nuestro EP debut del año 2010 Después de sacar el primer EP, allí estuvimos un rato como sin tocar de hecho Un tiempo fue como que lo tiramos y cachamos que onda y se escuchó en algunas partes Primero se escuchó harto afuera, en extranjero Se movió por ahí algunos blogs y pasó por algunos sellos incluso Y de ahí empezamos a meternos en lo que sería como ya empezar a tocar en vivo y todo eso Y yo creo que porque siempre hemos tenido como banda desde chicos y nos gustaba la cuestión del formato de rock Más que nada Quisimos llevarlo como a lo real, un disco que estaba ya armado Claro, entonces ahí empezamos a buscar integrantes que podían tocar las canciones que habíamos grabado Y ahí empezamos a buscar y bueno ahí conocimos al baterista que es Omar Fernando, ya lo conocíamos de antes que ya había tocado Ignacio con él en una banda Y finalmente después de un tiempo tuve un tecladista y después se fue a Italia Y ahí entró Malaquía a Concha Fue la última adquisición de mecánico Valió esa adquisición Y ahí nos pusimos a tocar así al tiro Nos salieron algunos shows, algunos buenos también con algunas bandas de afuera Claro, en un comienzo eso fue bastante interesante como poder contar con la posibilidad de partir con shows grandes Y ahí se pudo complementar un poco lo que ya teníamos de rock con esta integración de sintetizadores Y se complementó bien y es donde más o menos salió un poco el EP Y empezamos cada día a aprender más sobre sintetizadores a partir de ese punto que Nicolás lo puso sobre la mesa Yo creo que lo que tiene es harto del funk, puede ser, como más que soul Puede ser, como este funk pero igual tirado por el lado de repente de disco, cachai Como setentero Y eso con lo que ya traíamos de antes, que era los ochenteros, cachai Ahí empiezan a haber canciones de diferentes estilos, como decís tú, cachai Con cuestiones más setenteras, más ochenteras, de repente hasta noventeras Y bueno, todo lo de ahora, del 2000 en adelante siempre ha sido una gran referencia para nosotros Entonces, eso también se nota obviamente en el disco Un poco lo que pasa en la actualidad, pues es un conjunto de elementos que uno va sumando de la música que te gusta Sí, además en el proceso de composición fue súper abierto de mente en ese sentido Como que experimentamos hartos, hay canciones de hartos tipos, cachai Todo sobre esa base como instrumental de los instrumentos que tenemos Que son como los mismos, batería real, bajo real, guitarra real y sintetizadores Pero buscando más en el disco, cosas quizás más disco, funky Mezclándolo con distintas corrientes